Telemax presenta Hoy es lunes de sopas y cremas en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación 236-5770, empiece marcando 236-5770, díganos qué receta le gustaría que preparemos, qué canción le gustaría que pongamos en el programa porque también ponemos música para cocinar O 01-800-TELEMAX, la gratuita para quienes nos sintonizan fuera de Hermosillo o más allá de nuestro estado, 01-800-TELEMAX en Facebook nos encuentra como Fusión Juan Ángel, Fusión Juan Ángel En Twitter iba a decir YouTube, pero mejor en Twitter primero, arroba Juan Ángel B de Vázquez Encinas, Juan Ángel B Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión TELEMAX, ahí están las recetas, me da mucho gusto que nos acompañe, que inicie la semana con nosotros, la última ya de febrero Ya vamos a entrar a el primer, casi terminamos el primer tercio, la primer tercia de este 2013 Se acabaron los monitos, los oscaritos y hoy vamos a poner música de ellos, así que acompáñenos Fue algo que interfiere no solamente con el ámbito cultural, sino que también en la cocina entran y nos perjudican esas cuestiones Vamos a preparar hoy una dupla de sopas muy sencillas que pueden ser la entrada perfecta para que usted le dé la bienvenida a su casa, a su marido Con unos aromas deliciosos y sobre todo que hace frío y agradan Vamos a hacer una sopa de tallarines y vegetales y una de fideos con frijol La de fideos con frijol se parece a un platillo clásico italiano Y le voy a presentar los ingredientes Vamos a ocupar de ese lado, tengo ahí vegetales Los vegetales que voy a ocupar van a ser zanahoria, papa, cebolla y cilantro Usted puede utilizar calabaza, chayote, jícama, pepino, coliflor, brócoli Voy a ir estudiando una mezcla básica Vamos a ocupar fideos De este lado hay frijoles Frijoles ya cocinados Pimienta Aceite vegetal Voy a ocupar unos tallarines Puede ser espagueti, puede ser cualquier otro tipo de pasta De las dos recetas, la que más me gusta es la de los tallarines Vamos a ocupar ajo, sal y a este lado tengo caldo de pollo Ya estoy calentando un sartén, ya estoy preparando para hacer este platillo Si usted quiere puede agregar alguna salsa de tomate, un puré de tomate Puede agregar tomates enteros Las bases, siempre los platillos que le preparo en fusión son las bases Usted haga las modificaciones de lo que tenga en casa Si no tiene fideos, a lo mejor tiene espagueti Del que se le quebró en la llegada del súper Y ahí los puede utilizar Vamos a la sección de nutrición, regreso con ustedes en unos segundos El maíz proporciona calorías al organismo También leche a las madres que lactan a sus bebés Es un alimento esencial para personas enfermas del pulmón El agua de las barbas del maíz hervidas Se emplean con éxito para mejorar la inflamación de los pechos, la gota y el reumatismo Contiene vitaminas, proteínas, calcio, magnesio y fibra Mire, ya tengo calentado un sartén Voy a empezar la receta Calentando aceite Es aceite vegetal, si usted quiere puede poner aceite de oliva O puede agregar a lo mejor Un trocito de mantequilla quedaría delicioso Voy a cortar zanahoria Recuerde que las cáscaras de los vegetales se pueden comer Además de que va a utilizar el 100% del vegetal Va a tener mayor cantidad de fibra Para quienes tienen algún problema gástrico A lo mejor les resulta pesado Pero yo les recomiendo que lo consuman Se está calentando el aceite En ese aceite voy a agregar Estas zanahorias Y de ese lado me trajeron calabazas Fíjense que buena onda Son recién cortadas De las 4 milpas Mira Gracias Voy a agregar las calabazas Son trozos grandes Lo interesante de esta receta Es que los trozos que vamos a ocupar son grandes Y al momento que usted sirve la sopa Se ven los trozos grandes de calabaza, de zanahoria Y además Se ven también Los Los trozos de pasta por ahí Vamos a añadir Cebolla En trozos grandes Vamos a saltear todos estos vegetales Yo siempre utilizo unas pinzas Es lo mejor Si usted quiere agregar un toque rojo A esta sopa Puede poner tomates Exactamente Yo prefiero O puré de tomate Yo prefiero que el caldo de este Yo prefiero que el caldo de este De este platillo Sea transparente Sea limpio Cuando usted está enfermo No sé si se le antoja mucho Un caldo de verduras Así De consomé Este es perfecto Para el momento en que usted está Así como que delicado De De salud Vamos a saltear Voy a poner Sal Bastante sal Si el consomé Tenía sal El consomé en el que coció el pollo Que vamos a utilizar No le ponga tanta Voy a poner pimienta Usted puede poner laurel Orégano Es la base del plato A sus hijos Les va a encantar Con un toque de chile en polvo Y de limón Tenemos que ir a un corte Ya tenemos que ir a hacer Un corte comercial Por favor no le vaya a cambiar Está viendo función ¡Suscríbete al canal! La gastronomía de Italia Se caracteriza Por ser muy variada Mediterránea Con aroma y sabor Además de frescura Destaca la famosa pizza Y la pasta Y también Productos como las frutas Verduras Legumbres Cereales Quesos Y especies Además de carne Y pescados Ya regresamos a la cocina de función Mire vamos a preparar En esta ocasión Dos Sopas Una de tallarines Y vegetales Y la otra Va a ser de frijol Y fideo La primera Ya la tengo adelantada En la primera Lo que hicimos Fue poner los vegetales Tengo aquí Zanahoria Calabaza Añadí papa Aquí unos trozos de papa Y cebolla Salpimenté Y listo ¿Qué sigue? Ahora Vamos a poner Caldo de pollo ¿Sí? Y una vez que Empiece a hervir Y que los vegetales Estén casi cocidos Voy a añadir Los tallarines ¿Sí? Ahí ya casi queda terminada La primera receta Lo que voy a hacer ahora Es preparar Es preparar La siguiente De este lado Tengo Un sartenillo Le voy a agregar Aceite Y voy a empezar Dorando el fideo ¿Sí? Entre más dorado Eso lo aprendí Mi tía Quinka Que en paz descanse Y Dios la tenga Su santa gloria Mi tía Quinka Era una Este Mujer como de 80 años Que vivía postrada En una silla No silla de ruedas Una silla normal Dejó de moverse De hecho En los últimos años De su vida Pero cocinaba Sentada Y tenía una estufa El refrigerador Todo lo tenía A un lado Adecuado ¿Sí? Y la cama Entonces podía Bajarse de la cama Sentarse en la silla Y ponerse a cocinar Y su especialidad Era hacer Una sopa de fideos Con cilantro ¿Sí? Y me decía Que entre más dorada Quedaran los fideos Mejor sabor Iba a tener la sopa Ese era el éxito De una sopa Entonces le paso Secretamente a Quinka Un saludo para ella Que seguramente Nos está viendo En su televisor De 50 pulgadas Allá en el cielo Vamos a cortar El jitomate Porque lo vamos A licuar ¿Sí? Lo voy a poner En la licuadora Vamos con la canción El día de hoy Y nunca tuvo televisor Me estoy cayendo en cuenta Ella jamás vio televisión Acaban de pasar Los Los Oscars De Oscars De Oscars Y Los temas Que estuvieron nominados Se los voy a estar presentando En la semana Me gusta bastante la música Estuve pendiente De quien iba a ganar Yo sinceramente Pensé que esta canción Era la que iba a ganar No pensé que Adele Bueno De hecho se me pasó por la cabeza Si ya se ha ganado todo Pero Si usted vio la película De Una aventura Extraordinaria Si es que logro escuchar bien Ese es el tema principal De la película Vaya a verla Y quédese hasta el final Porque al final Viene la parte importante De esa película Con una pregunta Es una de esas películas Que con una pregunta Se define todo El rumbo De la historia Estoy poniendo Cebolla Voy a agregar Ajo Si Ya puse El jitomate Unos dos dientes de ajo Voy a añadir Pimienta Y voy a poner Un toque de sal Y voy a añadir aquí Otra porción Que tengo De caldo de pollo Si A ver Caldo de pollo Y vamos a licuar Para hacer la base De la segunda sopa Mire Vamos a licuar perfectamente Si usted quiere Puede colarla Yo Recuerda que soy enemigo De pelar Y de colar Si usted desea Lo puede hacer Esos vegetales Que están Deliciosamente frescos Que están viendo Usted de este lado Mire Son de distribuidora De frutas Y verduras Almenta Recuerde Si usted es Comerciante Tiene algún Changarro Una cadena De changarros Una cadena De changarrotes Changarrotes O changarritos Este O taquerías Restaurantes Llámale a Manuel Armenta De tanichis Si Este Y él le va a surtir A domicilio La fruta y verdura De mayor calidad Además De eso Tiene Granos Cereales Aquí está La mezcla Que era una salsa De tomate De hecho Una vez que los fideos Estén dorados Agregamos Esta salsa De tomate Que preparamos Que viene siendo Como un puré Nada más que sin colorante El puré es rojo Ustedes me preguntan Que si Porque era Porque cuando hacían Salsa de tomate No salía tan roja Como el puré Porque el puré Tiene Tiene colorante De este lado Ya es momento De agregar La pasta Esta pasta La voy a cortar En dos Y la vamos a añadir Y a la vez Voy a añadir Un Manojo De cilantro El cilantro Lo voy a poner entero Me gusta eso De que cuando uno Toma la cucharada De caldo Se queda la hoja De cilantro Enredada Es como Siento Como si estuviera En el campo Esa parte rústica De la cocina Vamos a dejar Que esto Hierva Se cocine la pasta Y que también Se cocine El fideo Que tengo A ese lado Mientras Quiero enviar Saludos A las personas Que se han comunicado Gracias a quienes Se reportaron Durante La semana Y durante El fin de semana Alicia Estrada Agradezco Muchos comentarios A Edna María Rodríguez Erika Bañuelos Mary Daniel Cristina Dioné Quijada Yescas Elizabeth Romo Buen día Buenas tardes Elizabeth Judith Lugo Arbizu Dice Juan Ángel ¿Cómo amaneciste? Hoy amanecí No les voy a decir Cómo amanecí Una parte de la cama Amaneció húmeda Por Jonás Imagínense Jonás es mi perro Juan Manuel Lea Noelia Magda Portela Tenemos que ir Un corte comercial Ahorita Continúo leyendo Saludos Manuela Morales Saludos Abón Amo Mesih Amamecí Oxtaper Y Amamecí E Exku Amamecí con esa sopa de tallarines y vegetales usted va a quedar bien con los enfermitos que tienen casa por esta cuestión de las bajas temperaturas mire vamos a ocupar tres zanahorias tres calabacitas tres papas tres cucharadas de aceite medio un litro y medio perdón de caldo de pollo un paquete de tallarines un manojo pequeño de cilantro sal y pimienta para la otra sopa la de fideos y frijoles que me llama mucho la atención vamos a ocupar un paquete de fideos cuatro cucharadas de aceite medio kilo de jitomate media cebolla un diente de ajo un litro y medio de caldo de pollo dos tazas de frijoles cocidos sal y pimienta son recetas muy básicas este que ahora si están en apoyo de la economía familiar si usted tiene solamente jitomate cebolla y fideos en casa y le quedan frijoles graneados ya tiene una receta diferente que hacer esto huele delicioso y por acá tengo la otra sopa que también está muy interesante esta me llama mucha atención con chile con un poquito de salsa de soya y si es gongzu mejor y con un poquito de limón va a quedar perfecto continúo leyendo los saludos que quedaron pendientes Manuela Morales Peral Leticia Canos dice excelente inicio de semana Albina Medina Blanca Barajas Erika Frías dice te deseo que estés muy bien igualmente Erika un saludo para ti gracias a quienes se comunicaron ya casi están en sus platillos antes voy a ir a la sección de hierbas y condimentos El comino tiene un sabor claramente ansiado con un toque amargo y sus semillas son las de la flor color marrón se debe de guardar en frascos bien herméticos y en un lugar fresco hoy en día el comino se utiliza como condimento culinario y como medicamento dentro de las cocinas árabes y mediterráneas se utiliza en platos de legumbres sopas panes verduras en el gazpacho pescados aves y quesos tiene poderes curativos además tiene un aceite esencial llamado aldeido comino que tiene poderes aperitivos tónico estomacal y facilita el tránsito intestinal el comino es el ingrediente principal de los chili beans cuando usted vaya a un lugar o prepare chili beans que es nada más la mezcla de paprika este paprika puré tomate chile chile rojo carne molida y frijol si tiene sus ingredientes pero no tiene comino no son chili beans el comino es un ingrediente que según los libros se utiliza mucho en el norte pero en sonora no entra en esos estados mire de ese lado tengo los fideos con frijol ya les añadí el frijol y están sobre una salsa de tomate que preparamos con unas gotitas de limón esto queda delicioso yo aquí tengo un plato y voy a empezar a servir de este lado la primer sopa que preparé a mi se me antoja a esta sopa ponerle un poco más de de cilantro picado de cilantro picado y de cebolla de este lado tengo la sopa de fideos y frijol a esta sopa le voy a añadir cebollita finamente picada lo voy a hacer de este lado rápidamente he descubierto que esa mezcla de cebolla y cilantro finamente picada que añaden al menudo no solamente cae bien en el menudo también cae bien en en muchas preparaciones caldosas como son los frijoles graneados la sopa de fideo aquí podemos añadir cebollita picada le voy a poner también un toque de cilantro finamente picado si mientras corto el cilantro le recuerdo nuestra página de facebook www.facebook.com fusión juan ángel fusión juan ángel es el nombre de la página donde se va a encontrar las recetas vamos a poner el cilantro ese también y ahí quedó quedaron dos platillos deliciosos si que seguramente van a ser del agrado a lo que me refería yo ahorita con lo de la salsa de soya lo voy a hacer no quiero que con las ganas con unos limoncitos ahorita va a haber un festín de sopas en en el estudio un toque de salsa de soya esto queda delicioso voy a probar voy a probar la de le voy comentando a que sabe cada una de las sopas ahorita le digo cual es la que la que está mejor vamos con la de vegetales y tallarines me equivoqué yo le iba a la de tallarines está mejor la de está mejor la de frijol prepare las dos usted decida Mary Daniel ¿cómo se preparan los panecitos rellenos de queso Philadelphia? es la misma receta de la masa para pan de casa o pan de vieja usted solamente tiene que rellenarlos de queso cuando hace la masa le pone el trocito de queso y va cerrando las partes de afuera hacia adentro hasta que forma una bolita y ya lo vuelve a bolear lo interesante de este pan del pan de vieja es que es una masa muy líquida que con el amasado se va consumiendo el agua y se va transformando en una masa sólida eso es lo que hace que un pan de casa o un pan de vieja o de pueblo sea exitoso que termina siendo una masa seca después de haber sido una masa con mucha agua tenemos que irnos mañana voy a preparar una receta deliciosa con bastantes vegetales no se pierda fusión continúe con la programación de telemax de telemax seca y lejos y el el de seca el seca el 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 Gracias por ver el video.